Espetro de infierno, patitas a la tija, cuánto largo me hace llenar Rata de los patas, mordiglona Estoy hablando a ti, porque un pecho no estoy, aún siendo el más maldito Hola güey, compáralo contigo, se queda muy encuadadito Mira nomás como estás quedando, baboso No te metas, no te frenzas Que infectas con tepitas Que llenes y te matas A ver que la canten todos Al maraña Te no quiero el estrés Rata de los patas Estoy hablando a ti, porque un pecho no estoy, aún siendo el más maldito Compáralo contigo, mira, se queda muy chimpichurris Me está soñando y morir Métigo desgraciado y asado Vienes al infierno Vienes al infierno Vienes al teléfono Vienes al teléfono Más micro Vienes al cent organizations Las tapas Vienes al anf clicks Vienes al fútbol Vienes al fútbol Senta Emilio Vienes al infierno Vienes al fútbol Vienes al sechs ¿Me estás oyendo, Ibuki? Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastro Aún siento el más maldito Comparado contigo Dice que el amor